La casa que he hecho Vamos a ver señores Acomódenle el bretal al gusto De Roberto Alemán Jimmy de Zacatecas Viene la jugada Número 4 del primer bloque Se va Ahí le va Roberto Alemán que pidió fuerza Se llama el mescal Y es el rancho de Franza Y el Jimmy de Zacatecas Y es el rancho de Franza Y es el rancho de Franza